¿Cómo el codrilo lo va a atacar si usted lo pisa, le cae encima, se cae sobre él? Lo trata de atrapar y no sabe cómo. Lo que pasa es que si lo vamos a atrapar, hay que saber cómo atraparlo para evitar un problema. ¿De qué manera? Bueno, pues vamos a usar una pértiga de dos metros en adelante para no acercarnos mucho al animal, lazarlo, cubrirle la cabeza, después ya está lazado, se le cubren los ojos, se le encinta el hocico y el peligro ya pasó. Hay que cuidarse ahora de la cola, si es un animal grande. Un animal grande con la cola puede fracturarle una pierna, un brazo, lo castiga. Con la cola un codrilo grande es peligroso. Un codrilo chico, pues no tanto, ¿no? Pero ya dependiendo de los tamaños y de las tallas del animal, son las personas que se ocupan para manejarlos. Un animal grande es el tipo. Un animal grande es el tipo de la cola. Gracias.